Fue mucho el recorrido que hicieron los participantes desde que Bailando 2018 comenzó aquel 3 de septiembre. Ahora, a menos de una semana de conocer a la pareja que se consagrará campeona en esta edición, Marcelo Polino, en consenso con Laurita Fernández, Ángel Debrito y Florencia Peña, fue el encargado de dar a conocer la decisión de los jurados. Luego, el turno fue del público, la primera pareja en ser salvada fue la de Jimena Barón y Mauro Cayacha. A su turno, los elegidos en su caso gracias a la gente fueron Mika Biciconte y Nacho Saracheni, quedando como tercera pareja finalista y por elección del jurado, el equipo de Sofi Morandi y Julián Serrano. De esta manera, Mary del Cerro y Facundo Macchi, Lourdes Sánchez y Diego Ramos, y Cintia Fernández y Gonzalo Gerber, quedaron a merced del voto del público. Y con el 27,32%, la modelo y conductora de los especialistas del show y su partenerse ganaron un lugar en la semifinal. El próximo lunes, Biciconte y Gerber enfrentará a Morandi y Serrano, mientras que el martes lo harán Barón y Caiza frente a Mary del Cerro y Macchi. ¡Felicitaciones!